¡Suscríbete al canal! Que si tienes otro en un periodo de tiempo más o menos corto Pues como que se te medio pasa mejor la muerte del primero Es cruel pero es necesario para los que quedan vivos No vas a estar llorando toda tu vida Pues algo así, necesito un sustituto de perro La ruta 111 es nueva, es completamente nueva 110, 109, correcto Así que aquí debería haber un poquito de hierba En algún sitio por favor Esta es la mierda de casa esta que voy a pasar de ellos ¿Tú luchas o qué? No Vamos a pasar de la casa esta porque es que... Vale, necesito enseñar golpe roca a alguien Estoy por llevar a alguien para lo del golpe roca y tal Porque es que... Ordenalo Por número mismo Golpe roca tiene 40 Es que es una putísima mierda Y solo puedo aprenderlo este Ni de coña, tío Voy a sacar un Pokémon muerto Para usar lo de... Putilia de Emetes También podría pescar, eh Pero no No voy a pescar Mejor vamos... Hacia arriba Puede que me salga un Pokémon de la roca También es verdad Así que bueno Probaremos suerte con eso Y ya veremos Eh... No, Abedul no 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 salgas de ahí Por dios Estaría a tope Chupiwai Que Cersei pudiera prender cualquier tipo... Cualquier ataque Pero... El golpe roca... Yo creo que podría, ¿verdad? Voy a sacar dos por si acaso O este ¡Uy, uy, 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 uy! Uno de los dos va a poder Y el otro lo volveré a dejar después ¿Este puede? Ah, mira Cersei puede con corte también Pues le enseñaremos corte Sí, sí, sí Un poquito Un movimiento Sí Vale Corte Por si acaso Más que nada Y... Golpe roca Que es el único Que tenemos De momento más Y después Estaría muy bien Que pudiera prender el surf Hasta que yo tenga Un Pokémon de tipo agua Lo suficientemente bueno Mira Al final le quito Furia a Dragón ¡Ja, ja! Cuando ya está muerto Y no vale para nada ¡Me cago en! Aunque esté muerto Voy a arrastrar el cadáver Con nosotros Toda la vida Hasta que tenga Un equipo completo O yo que sé ¡Oye! Le he dado doble clic Sin querer ¿Que soy una persona mayor o qué? ¡Vale! Pues ya está Iba a curar Y no sé ni por qué Porque es total La cosa es que ahora Tengo que acordarme De no usar hacerse ¡Por favor! Que como lo use Como lo use Lo repito A ver ¿Qué Pokémon me vendría bien? Pues eso Un tipo agua Un tipo agua que esté bien Un Squirtle a lo mejor Golpe Rogue Golpe Rogue Mira Estoy muerto Pero mira qué cabeza que tengo ¡Oh! No me ha venido nadie Curioso Pírate Pírate ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ché! Me ha visto Me ha visto la cara ¿Y de qué tengo cara? ¡Tubias! Es alemán ¡Honech! ¡Oh! Me encanta Honech Pokémon espada ¿Bruno tenía algo de tipo Lucha? Sí ¡Ah! Es tipo fantasma Hijo de puta Es verdad Es verdad, tío Se me había olvidado Y me encanta este Pokémon Y lo he tenido Todas las veces que he jugado A Pokémon Y Lo he tenido Y ahora no me acuerdo más De que era tipo fantasma Tócate los huevos ¿Y qué le hago? Levita seguramente Este Pokémon, eh ¡Que no me acuerdo! Que lo he llevado Cada puta vez Y no me acuerdo ¡Qué mierda! Bueno Y si no Yo qué sé, tío Alud Lo que sea Que tengo Arrumaco Arrumaco Lo que sea, tío Da igual Venga, tome Voy a probar de hacerle tierra A ver si Pero vamos Es que está Obviamente está levitando Pero bueno Lo probaré ¡Qué monada! Disparo lodo Parece que es una Putísima mierda No me... Ah, la velocidad Vale Como me baja la precisión Y estemos aquí Siete años Más Oh Excavar Parece Full tipo Tipo tierra Este Pokémon Ahora me voy a despertar ¿Verdad? Menos mal Como si llegué a despertar Ahora Es que Para fliparlo ¡Ahora! ¡Oh! Pues no tiene levitar ¿Veis? Por eso lo pruebo Porque es un Pokémon Que obviamente está levitando No toca el suelo Ah, pero es como Magnemite Es como... Ah Si no tiene la habilidad Es lo que hay Te jodes ¡Oh! Bola sombra Tío Eso mola mucho Que le quito Que le quito Que le quito Bola sombra tiene 80 Arrumaco tiene 60 Creo que ya tenemos ganador Pasa una cosa, eh Pasa una pequeña cosa Que... Palmeo Palmeo Puede llegar a paralizarlo 60 Palmeo Arrumaco Tengo gancho alto Y palmeo me sirve para los tipo roca Que también tengo taladradora Para los tipo normal Pero los normal No me asustan demasiado Me vale para los tipo acero Que tengo taladradora Le quitaré palmeo, tío Ya... Demasiadas coincidencias Bola sombra Mola mucho, tío Ahora ya tendría algo Super eficaz Contra ese Honech Lo cual me parece Un poco curioso Eh... Aquí hay un tío Yo lo que quiero es... Aquí hay hierba Lo sé Porque capturé un... Oh, pero es la cien... Es la 112 Entonces esto ya es la segunda Pues voy a tener que pescar o algo Eh... Ya se va Y mira El monte cenizo El monte cenizo O sea que es... Buah, me voy a callar Iba a decir Una cosa de una serie Pero da igual Se me para el corazón Solo de verlo Algún día tengo que Montarme en el teleférico Y subir hasta la cima Subir hasta la cima Lo voy a hacer yo Pero a la cima... De la liga Pokémon Me cura los Pokémon Por la puta cara Fuerza Sí Esperaba una... Ita Sabe una piedra De... Vale, no hay combate Vamos a capturar El 112 Ya que estamos aquí No puedo dormir a nadie Ni nada O sea que... Adrián Tú no creo que mates a nadie A ver quién me sale En la ruta 212 No voy a mirar Vieja escuela Es un Drowsy O un Hypno Un Exegutor Uy Casi Me da un poco de pereza Exegutor No te voy a decir que no Es que es tipo planta Y... Ya tengo uno Alalala Pero bueno Tu titi tu Podría dormir Canon también Golpe bis es dragón ¿Verdad? Es un ataque interesante Bueno Uh, abatidoras Cuidado Ah, no hace daño Creía que hacía daño También Pues nada Vamos a intentar capturar A la Exegutor Madre mía Llevo tantotísimo Sin jugar Porque no estoy haciendo el ridículo Todo lo que digo Está mal Madre mía Tía Mil Shit Man What the fuck Joder Es por agotón Me bajó la velocidad Este sí que lo he dicho bien Te lo he dicho ¿No? Pues ya está Es que para hacerle Destructor Y quizá matarlo Voy a lanzarle Una ball Más Una ball O dos Probaremos Probaremos Una más y ya está Le haré Destructor Puta madre Era muy difícil Capturarlo De todas formas Por lo que he visto Voy a la tienda A ver si tienen Oh Pisotón 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 Estrujón Cuanto más peces tenga el objetivo Más puede tenerlo al ataque A la mierda Al destructor Quería mantenerlo Porque es el ataque Para capturar Pokémon salvajes Y tal Es el que más gracia me hacía Pero ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¡Ah, claro! Esto debe de ser Esto debe de ser Pisotón Bueno Sol matinal No, sol matinal no Danza lluvia Granizo Y sol Sol ¿Cómo se llama? Sol luminoso Sol Sol Radiante Sol, tío Que hace sol Que hace sol No sé, tío Ya sabéis a lo que me refiero Pues ya está Aguante A tomar por culo O sea Le quitaré Canon Pisotón Puedo hacer retroceder Le quitaré Le quitaré Pisotón Es que teniendo este de 70 ¿Para qué quiero uno de 65? ¿Puedo hacer retroceder? Que le den por culo Es igual Bueno Hemos perdido la ruta Esto era un Exegutor La ruta 112 F De muerto Pues nada A ver qué otra cosa salía Tengo que comprar Pokeballs Superballs O lo que sean A ver Si lo adivino Es el que ha salido ahí Natu hubiese estado bien Natu Me habría gustado Y hubiese sido más fácil De capturar Pero bueno Ha tocado Exegutor Lo hemos matado Lo he matado yo No, lo hemos matado Cuando algo sale bien Lo hemos hecho todos Cuando algo sale mal Es culpa mía Ya están Las cosas como son Y ahora viene Cuando me va a salir Un Pokémon salvaje Al corte ¡Eh! ¡Pero se te ha mirado Hacia abajo! ¡Está mirando hacia abajo! ¿Qué te ha visto hacia abajo? Te ha visto todo el mundo Peppa ¡Ja! Peppa Pig Peppa Pig Ay, Dios mío Como me salga Un Piggy salvaje Voy a llorar muy fuerte Vamos con La cuchillada Era un Zorua Boing Botes de tipo volador Era un Zorua Qué hijo de la gran putana Te jodes Evita el ataque Lo voy a aguantarlo Ya verás Que no creo que Me hubiese quitado Ni la mitad De lo que me queda Pero Y lo evita Ahora sí que me sacas Al Piggy Verdadero Tío, el puto Zorua Es verdad Es que en la hostia En mi equipo actual De Pokémon Y lo tengo Y me flipa esto De que los otros Se nota mucho Que los otros Se creen que es un Pokémon Que no es Y después cambia Es que Es que es tan guay Me gusta Piggy muerto Bueno, para mí muerto Vamos a Comprar Pokémon Por favor Con suerte habrá Ultra Balls Cosa que Lo dudo un poco Pero Tengo esperanzas No se me quita La ilusión de vivir Eh, cuidado Cuidao Cuidao Por favor Por favor Portate bien Portate Portate Uff Uff Creía que Pokémon salvaje Era un objeto Mucho mejor La verdad Hasta que no compré yo Mis Balls No quiero que me Madre mía Pero que pasa aquí Que larga es la ruta Que largo es el pueblo Que larga es la plaza A ver Ultra Balls Ultra Balls Ultra Balls Ultra Balls Ultra Balls Ultra Balls Uff Uff He comprado lo máximo No pensaba ni Lo de las Honor Balls Me den por culo Tío Ay, salud Vale Voy a romper Todas las rocas No, no, no He pisado el cable De los cascos Sin querer Voy a primero Romper todas las rocas A ver si aparece Algo interesante Y si Y si no Pues a pescar Y si no aparece Algo interesante La roca Y después pescando Pues me voy a cagar En Dios Pero tengo fe En que la roca Va a tener un Pokémon Mucho más fuerte Que el agua ¿Ves? Como este Como este Es un Clefky O algo así ¿No? Ah, mira Un Vanity 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 No me hace especial ilusión Pero no me voy A quejar No puedo hacerle Más nada Yo creo que Con una Super Bowl Debería entrar Si estuviese evolucionado Tendría dudas Pero a ver A tope Bien Que ilusión Vale Se va a llamar Aleish Lo cual me gusta Le pega Tío ¿Por qué le pega? ¿Por qué en mi mente Le pega Aleish A un Vanity O Vanity Aleish Esto era La ruta 111 Tenemos un Pokémon Nuevo Amigos Nivel 13 Que puta pereza En serio Granizo Frío Polar ¿Qué coño? Me gusta mucho Relevo Cambia Los cambios de características No tengo nada Granizo y frío polar Frío polar con granizo No creo que No creo que haga nada No creo que haga nada Pero si pudiese aprender Frío polar La habéis cagado Tío 30% de precisión La habéis cagado tantísimo Vamos a ver Qué más sale por aquí Por si tenemos que llorar Más que nada Siempre me gusta esto Cuando sale un Pokémon Que no me gusta Demasiado No está mal No te creas que está mal Pero Creo que podría haber salido Mucha cosa mejor Me gusta Intentar a ver Qué podría haber sido Y si es algo mucho mejor Echarme a llorar Y ya está El agua Sosurro escuro No me he equivocado De botón Me he equivocado De botón Quiero piscar aquí Y el Pokémon que sale Es Un Es un pit O algo así Caterpie Algo de primera generación era Me alegro de haber Capturado en el otro sitio Voy a matarlo Porque le odio Caterpie Lo mato Lo mato Lo mato Vale ¿Cuánto tiempo llevo? 17 Creo que puedo llegar A una ruta más Puedo llegar a una ruta más ¿Qué hago? Voy a curar Nope Paso Voy a buscar Pociones De estas que tengo Por aquí Poción Poción Más que suficiente 31 pies Y te voy a dar Una valla aranja Para que lo goces Dar Una para ti Perfecto Ya podemos Conetinuar Tengo Un Pokémon menos Del que parece que tengo Tengo Que tenerlo en cuenta Vale Aquí ya he capturado Aquí hay un señor Luchamos contra él Sí o no Sí o no Vamos a Levear un poquito Al Alesh Oh Manafí ¿Me va a dar la experiencia suficiente? Sí Es un legendario chiquitín Pero es legendario Así que Ojo relevo Bueno no Relevo a lo mejor soy más lento Y me acaba atacando el primero Y no 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 Bruno A ver Que hace Manafí Hostia puta Bueno Estaba a nivel bajito ¿No? Sí 16 Uff Toma Te la comiste Sí va a subir de nivel Vamos que sí va a subir de nivel Incluso puede que dos No Yanmega Bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alesh Voy a sacar a Oh Me iba a decir Voy a sacar a Cerse Y hacerle tumbas rocas Me cago en Tío Me he fijado en que Se ralentiza el juego Cada vez que aparece Un Pokémon que no ha salido antes O algo así Un poquito más grande Un ataque distinto Que tiene un efecto muy espectacular O algo así Bueno ¿Qué le hago entonces? No sé Me apetece sacar a Tiago Así que A tope con Tiago Tiago Sal ahí Sálvame la vida A ver que hace Yanmega Doble golpe Eso es lucha, ¿no? No No, será No, ni puta idea O normal Envite Ignio No va a hacer tampoco mucho daño Aunque sea muy eficaz Podría haber sido mucho peor, ¿eh? Tenéis que reconocerlo Tomar por culo Es muy eficaz Es tipo volador No pensaba en eso La verdad Ha subido un nivel el otro Alesh No, pero bueno Ha subido un nivel Bueno No hay nada Aquí hay Espérate Es que hay una ¿Dónde está el mapa? No sé en qué pantalla Tengo que mirar el mapa Tiene que haber algo más aquí Hostia En serio Me acaba de evitar De esta forma tan descarada Ah, mira Lo que yo estaba buscando Para capturar un Pokémon más Senda Ignia Es uno de tipo psíquico Me cago en la puta, tío Soy lamentable No he acertado ni uno Parasect ¡Qué puta pereza! ¡Por Dios! En serio Me da mucha pereza Parasect Tío Que ya está evolucionado Es que ¡Qué pereza! ¡Por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora cuándo hace? Guillotino Oh, golpe aéreo Vale ¡Ah! Me gusta Porque tiene golpe aéreo Por lo menos Pero ahora tengo que cambiar De Pokémon No me pillo Ni un pelo Adrián A tope Está el 15 No creo que me maté a Adrián Y menos de golpe aéreo Adrián Brody Venga Viento Plata También Venga 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 Con Cuchillada Una más Una más Que va a ser crítico Y lo va a matar ¿Apostamos? ¿O no apostamos? ¿Qué te he dicho? Ah, ni siquiera ha sido crítico Vale Pues mejor aún Yuhuu Vale, esto era la... ¿Qué ruta era? Senda Igna Se llama Dos muertos Flipante Flipante Muchas rutas perdidas En este juego Madre mía Bueno Llevo 23 minutos Vamos a luchar Contra alguno más Contra el montañero este Por Ejemplo Un poquito Aunque sea Y al otro le doy una poción Porque es Me cago en la puta Vale Montañero ¿Qué Pokémon tienes? ¡Eh! Prestame atención a mí Soy tu padre Ahora Tengo alex de primeras ¿Verdad? Y... Sí Wailor va a dar Bastante experiencia ¿Verdad? Confiemos A ver qué hace ¡Oh! ¡Hiper rayo! Me cago en su puta madre Tío ¡Mátalo! ¡Mátalo! No lo vamos a matar No creo Chupame la pija Colorado Wailor Dinamax O como se llame Dinamax Es ¿no? El concepto nuevo este Que se han inventado Y se han sacado del culo Dinamax Que verdad Es paralizador Ojo que no me parece mal Sol matinal Plumerazo Plumerazo Tiene 25 De 2 a 5 A tomar por culo Plumerazo Paralizador Para capturar al Pokémon salvajes Me gusta Bastante Aunque preferiría dormir Antes que paralizar Pero bueno Es lo que hay Viento y hielo Viento y hielo Podemos quitar Neblina Por ejemplo Me da igual Neblina Neblina O relevo Un own Sack Meteoralex Tiene que subir Más niveles Y estoy pensando En usarlo Ahora que tiene Viento y hielo Es una W ¿No? Voy a hacer granizo Pero ¡Ataquil! No va a hacer mucho daño ¿No? Joder Que si hace daño No compensa Al ataque Yate O Adrián Espérate Adrián 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 Tendrá solo un ataque Es que en un principio Un own solo tiene Poder oculto Pero claro No Debería tener aquí Más de un ataque En principio Teletransporte Va Tiene más Y ha elegido Teletransporte Justo el más inútil De todos Bueno Se lo perdonamos Porque es imbécil Pero bueno Adiós W Y el último Pokémon De este hombre Es Un Mewtwo Es Rumish Pues ya Te va A matar A Rumish Además es Rumish Llega hasta Revolucionado Dices Guay Pero es Rumish No 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 Va a morir A nivel 17 Además Picadura Toma el Por culo Yo creo que Muere ¿No? Ni muere Tío Es flipante Defensa Floral Auméntate El que El que La defensa O la defensa Especial O todo La defensa Genial Pues ahora no va a morir Porque se ha subido La putísima defensa Si me cago En su suerte Paso de perder Un turno En lo de paga extra Fue ese día de pago Mira guay Que lo hubiese matado Pero paga extra Gastar un turno Y que me haga otra vez Lo mismo Es perder el tiempo Uy que pereza Quita Quita ¿Cómo se llama? Montañero Luis O Tías Es que me ha parecido Leer Tías Por un pequeño instante Bueno pues nada Bueno pues nada Hasta aquí el video Me quedan unos cuantos entrenadores Por aquí No se si hacerlos o no La verdad Pero bueno Yo creo que voy a ir a curar A lo mejor sigue entreno Contra ellos Fuera de cámara Pero me da palo Porque si tienen Pokémon interesantes Y me matan algún Pokémon O lo que sea No, no Prefiero no hacerlo Nada más Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente video Y adiós